3 datos que no sabía sobre las cobayas 1. Las cobayas son muy sociables, les gusta estar en grupo y recibir cariño De hecho, si vas a comprar una cobaya, es mejor que compres al menos otra, para que no esté solita y triste 2. En el siglo XVII, las cobayas fueron usadas en experimentos médicos, siendo nombradas como conejillos de indias 3. Sus dientes nunca dejan de crecer, por lo que, al igual que los conejos, tienen que limárselos con heno para que no sea peligroso para ellos ¿Cuál dato te resulta más interesante?